Y seguimos con otro canto que se llama Pero queda Cristo Por la mañana yo dirijo mi alabanza Al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que dé de su dulce cama Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis costos en el sueño han visto Brilla su lumbre, ven y llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Por fortaleza y me alimenta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor y es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo Jesús, mi Redentor amado Por mis pecados en la cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre derramada en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud está reciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Él los promete regresar de nuevo Para llevarnos a gozar al cielo ¡Suscríbete al canal!